Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo, donde me estéis viendo o escuchando. Y quiero comentaros hoy de la casa Drive Teams, que es una de mis casas favoritas para hacer construcción de páginas web o para hacer cualquier tipo de opt-ins y de un montón de cosas. Todo bajo WordPress. Es mi favorita con mucho para trabajar WordPress. Para trabajar HTML, todo el mundo sabe que yo uso Kibio, que es mi suite favorita, pero no trabaja bajo WordPress. Sin embargo, Drive Teams sí que nos deja hacer un montón de cosas bajo WordPress. Esta es su hoja de presentación, su página de presentación. Pero yo hoy quiero hablaros de uno de sus productos específicamente, que es Drive Leads. Drive Leads nos deja construir una lista fácilmente. A ver, una lista como hacen todas, pero sus themes son bellísimos, son preciosos. Tienen una indiscutible calidad que ayuda muchísimo a la conversión. Y este plugin tiene todas las opciones que tú necesitas para atraer a tus clientes. Mira, vamos a verlo. Tiene, por aquí vamos a empezar para que sea más rápido. Tiene cuatro beneficios, tiene desarrollo y diseño, targeting avanzado, puede hacer test AB, tiene reportes y estadísticas accionables, en fin. ¿Qué es lo que tiene ya dentro del plugin? Tú puedes hacer el Drive Box, que son los pop-ups, es este tipo de pop-ups. Ahí está el pop-up. El Sticky Ribbon, que es esta barra que está aquí, es el Sticky Ribbon. Y en Line Form, este me gusta mucho. Y dice que automáticamente insertas un opt-in en la parte de abajo de tu post, o lo insertas en cualquier lado, usando un simple shortcut. Entonces aquí te pones un shortcut y lo pones. Luego está el Opt-in Form, esta fue una de mis favoritas durante mucho tiempo. La usé bastante, bastante. Y es hacer un proceso de sign-up de dos pasos dentro de cualquier página o blog de WordPress. Tú pones un llamado a la acción, call to action, cuando la gente le da clic, se aparece el pop-up. Luego está el Slide In, que es lo que te aparece aquí. El Widget, que ahí está, un widget normal. El Screen Filler Overlay, que aparece cuando los visitantes hacen determinado tipo de acción. Luego viene el Content Log, este es nuevo, que aparece cuando tú quieres que alguien continúe leyendo, o que desbloqueen un material específicamente. Tú les pones un Content Log y ya pueden activarlo. El Scroll Mat es súper buena, súper, súper buena. Y es cuando alguien llama a tu página, lo primero que ven es al frente este mat. Acuérdate que el Door Mat es el felpudo de entrada y le han puesto ellos Scroll Mat, que es esto. Y está muy, muy bien. Luego tenemos también opciones de sí o no, para que tú puedas enganchar, disengage a tus visitantes. Esas son todas las opciones que tiene, que como ves, son todas. No le falta ninguna. Están todas ahí. Está súper bien. Dice que estas personas son entusiastas usuarios. Yo entre ellas. Y bueno, ese es el Trail Lips. Es muy bonito. Vale, ahí está. Y estas son las plantillas que tiene. Ya tiene plantillas, ni siquiera tienes que hacerlas tú. Y vamos a ver el precio. Si yo quiero construir una lista de mailing list, profitable, rentable. Pues si la verdad es que son rentables, muy rentables. Vale, aquí ya vienen las características, los Optim Forms, por qué trae list. Get your copy, te va a llevar a la página, a la compra, ¿ves? Aquí están las licencias. 15 licencias, si tú tienes 15 sitios WordPress, 147. 5 sitios WordPress, 97 dólares. Un sitio WordPress, 67 dólares. O si tú te conviertes en un tribe member, tienes 25 licencias por 19 dólares al mes. Ojo, pagado anualmente. Tienes que pagar todo de golpe en un año. Es decir, si hay 19 por 20. Soy muy mala con las mates. Y mi cerebro está muy dañado porque todo lo hago con calculadora. Pero son 20, 200, como 240 dólares, más o menos, en un año. Y lo tienes que pagar al momento. Si ves, es una opción más cara que las 15 licencias. Pero tienes el tribe members que no solamente te dejará este plugin, sino todos los plugins y todos los temas, incluyendo el tribe list, claro. Y ya está. Luego viene el 5 minutos de starting plan, bla, bla, bla. Ahí, ¿vale? Yo lo instalé, para que lo veas de prueba, aquí en este blog que se llama Test Tribe. Es un blog vacío. Lo hice específicamente para probar el tribe dashboard. Yo ya lo puse, lo activé. Como ves, está actualizado la última versión que tienen ellos. Y esto es, como tú lo ves, cuando lo instalas, viene el tribe dashboard. Ahí está. Vienen los tribe list, el license manager, que no te voy a enseñar porque están mis números. Y luego el general settings, ¿vale? Tienes que hacer algunas cosillas como integrar tu autorespondedor con esto. Pero eso es obvio que lo tienes que hacer, no solamente con este, sino con cualquier plugin que tengas, ¿vale? Te voy a enseñar, por ejemplo, lead groups, que es lo más fácil. Aunque está el tribe boxes, que son los dos steps. El sign of sieve, este es buenísimo. Tienes que verlo. Cuando tú entras, te ponen un tutorial. ¿Ves? Le voy a dar clic. Y se abre el tutorial. Y ya te dicen para qué sirve, cómo puedes hacerlo, en qué te ahorra tiempo. En fin, vienen las conexiones. Es lo que te decía. Si tú tienes, tienes que poner una conexión nueva. No te preocupes porque, aunque está en inglés, tú simplemente siguiendo los pasos que ve, que hace el chico de la presentación, es realmente sencillo. Real, realmente sencillo. ¿Vale? Mira, aquí lo está poniendo él en su autorrespondedor y la gente automáticamente se suscribe a sus cosas. Súper interesante. ¿Vale? Vamos a ver una rapidita que es Need Group. Vamos a darle clic a adicionar un nuevo. Vamos a ponerle un nombre. Tú puedes poner el nombre que quieras. Yo le voy a poner lista privada, por ejemplo. Hoy. Y le voy a decir, adelante, haz Need Group. Y ya lo tenemos, ¿ves? Un nuevo tipo de Optinform, lista privada. No tengo ninguna hecha. Le voy a dar un nuevo tipo. Y aquí me va a preguntar qué quieres. Un in-content, un lightbox, un ribbon, un post folder, un screen filter, scroll mat, sliding, widget. O puedo insertarlo con php y hacer el código y ponerlo donde yo quiera, incluso en una página web. Vamos a suponer que yo quiero un... A ver, vamos a poner un scroll mat. Ahí está el scroll mat. Y me dice, siguiente paso, adiciona una forma. Le doy clic. Tras. Tu forma va a aparecer aquí. Créala. Le doy clic a Create Form. Me va a decir cómo se llama. Le voy a poner nuevamente lista privada. Como es un grupo, pues yo pide un grupo. Pues ahí está. Lista privada. Control. Pone control porque yo puedo hacer test A, B. Y si hago otra, pues me pondrá o A o B. ¿Vale? Y luego aquí ya lo puedo editar el diseño, clonarlo, volver a las estadísticas al principio o archivarlo. Voy a darle clic a Edit Design. ¿Ves? Simplemente para que veas cómo funciona. Se me abre un editor, pero yo no tengo que crear nada. Si no quiero. A ver si quiero, sí. Si soy creativa, sí. Pero ya tenemos las templates. ¿Ves? Ahí está. Una en blanco. Vertical. Vertical con opciones de sí y no. Esta es con múltiples opciones. Esta es con dos pasos nada más. ¿Ves? Aquí hay más. Con íconos. Con tipografías chulas. Más tipografías con sí o no. Tipografías con múltiples opciones. Tipografías sí o no. En fin. Hay más, ¿eh? Overlay patterns. Lo mismo sí o no. Personal brand. Como ves, hay bastantes. Son muy bellas. Son muy bonitas. Este es el Fading Image. Este es una muy clásica. ¿Ves? Son súper bonitas. Muy, muy bonitas. Voy a elegir el Icons B. Versión 1, pues. Choosing Plate. Ya está. Los mejores 12 tips por. Para tener más suscriptores de email. Bla, 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 bla. Tú aquí, desde luego, vas a modificar todo. Fíjate cómo rápidamente lo selecciona. Si le doy un clic. Uno solo. Automáticamente puedo modificar todo. Y en la parte de la izquierda. Vienen todo lo que yo puedo cambiar. ¿Ves? La fuente es Popin. El color es este. Puedo ponerlo a todo. Mayúsculas. Minúsculas. Súper minúsculas. Font Size. Todo. Posiciones y el layout. El layout es diseño. Si quiero sombras. Puedo poner animaciones y acciones. Lo puedo hacer responsive. Para que yo lo vea visible en todos los dispositivos. Solamente de stops y tablet. Solamente de stop. O todos. Y yo le voy a poner que sean todos los dispositivos. Los atributos de HTML. Si quiero cambiarlos. En fin. Súper rápido y súper fácil. Todo es perfectamente editable. ¿Ves? Cada que le doy un clic aquí. A cualquier elemento. Me aparecen aquí las opciones que yo puedo modificar. Inclusive esta imagen. ¿Ves? Yo la puedo reemplazar. Le doy clic a Replace Image. Me va a decir de dónde. ¿Dónde la quieres? Yo ahora no tengo nada. Así que voy a dejarlo así como estaba. Podemos duplicarla. Eliminarla. Guardarla. Cambiarla de sitio. Fíjate cómo la puedo cambiar de sitio. Donde yo quiera. Voy a hacer una chapuza. Lo voy a poner ahí. ¿Ves? Esto es horrible. Pero bueno. Esto no debemos hacerlo. Lo voy a dar aquí. Esto. ¿Has visto qué rápido y qué fácil? Súper sencillo. Mira. Yo puedo también modificar esto. Es una de las cosas que más me gusta de Tribe Teams. Que es tan flexible. Tan sencillo de gestionar. ¿Ves? Lo puedo poner mal. En medio. Si quiero. En fin. Puede hacer cosas muy, muy rápidas. Muy bonitas. Mira el botón. También lo podemos hacer. Aquí está el previo. Le doy clic a Previo. Ahí está. Míralo. Si yo le doy clic aquí. En teoría. Ya tendría que aparecer mi blog. En este caso está vacío. Así que no aparecerá nada. ¿Vale? No vuelvo por acá. Ya después lo puedo guardar. Save Work. Y ya lo tengo listo. Evidentemente aquí. Yo tengo que. Poner. En Edit Forms Elements. Le doy clic. Y buscar la integración. Aquí la integración. Tengo que hacerla yo. Con mi autorrespondedor. Aquí no está hecha. Porque no he hecho la integración. Pero tú tienes que hacerla. Cuando lo hagas. Te pedirá. Una integración. Tienes que hacer una integración nueva. Y tú ya. Eligirás. Lo que quieres hacer con. Eligirás tu autorrespondedor. Mira. Este es el normal. Y el hover. Este es. Y le doy hover. Y este botón. Lo puedo cambiar de color. Vamos a poner el color. Master color. Por ejemplo. Rojo. Fly. ¿Vale? Entonces. Cuando yo le doy. El normal. ¿Ves? Y ya me voy a poner encima. Rojo. 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 Super flexible. Muy. Muy rápido. Y. Y. Muy sencillo. ¿Vale? No lo voy a guardar. Lo voy a dar. A cerrar. A lo bestia. Salir. Porque no lo voy a guardar. Y. Este es el. El que tenía. Antes. Y aquí está. Lo puedo. Insisto. Hacer lo que quiera. Vuelvelo como estaba. En fin. Y. Cuando tú pidas. En settings. Te pedirá las integraciones. Bueno. Esto es para Facebook. O en Disqus. Y. Me parece que en el dashboard. Te piden las integraciones. Cuando quieras hacerlo. Para ponerlo con tu respondedor. Es el. Targeting here. Y aquí el targeting. Te va a decir. Cómo quieres presentar. Este. En mi caso. DoorMap. Que has hecho. En el front page. En todas las páginas. En las páginas de error. En todos los posts. En el index. En el search page. Yo. Lo que hago con el DoorMap. Es ponerlo en el front. Y en el error page. Y así. Cuando llegan a la 404. Llegan al DoorMap. Al menos. Puedes guardarla como un template. Y le das el nombre. Y ya lo guardas. Vale. Tengo las selecciones. Blablab. Muy bien. Siempre tiene. Vídeos. Que. Te apoyan en. Cómo trabajar. Cada elemento. De Drive. Muy sencillo. Vale. Ya está. Si vas al. Drive Boxes. Por ejemplo. Bueno. Vamos a ver. Drive Boxes. Igual. Lista. Privada. Vale. Box. Y le digo. Adicionalmente. Drive Boxes. Y lo mismo. Aquí tenemos. Drive Boxes. Ves. Adicionar. Un nuevo. Copiar. Reemplazar. Editar. Y te va a poner. También más opciones. Crear forma. Miren. Los settings. Te va a poner. No. Aquí no es. Por capas. Exportar tus links. O poner smart links. Que esto también es muy muy interesante. Y luego el reporte. Vale. Si le voy a crear forma. Y nuevamente lo pone. Lista privada. Box. Create. Nuevamente me va a poner. Las opciones que tengo. Con este el diseño. Y lo mismo. Te va a poner aquí. Las plantillas que tiene. Y lo que puedes elegir. Ves. Estar aquí. Nuestros templates. Ahí están los templates. Entonces hay muchas. Hay más que antes. Ves. Porque estas son. Distintas. Clics. Journalimps. Cd. Lp. Atomic. Lp. Landing page. Atomic. Landing page. Atomic 2. En fin. Por aquí. Ya con. Con iconos. Esta. Para que tú puedas poner. Tu imagen. De tu regalo. Por ejemplo. O de tu guía. O lo que sea. Ves. O con vídeo. Hay bastantes. Con una app. Hay muchas opciones. Muchas opciones. Si vas a trabajar en un restaurante. Por ejemplo. Es esta. O viajes. O lo que tú quieras. Porque también. Tiene opciones en blanco. Para que tú la hagas. Desde cero. Desde cero. Sin ningún problema. Hay un montón. Ves. Vamos a poner. No voy a hacer nada más. Porque este vídeo está siendo muy largo. Y yo solamente quería presentarte. Este. Este plugin. Que a mí me parece. Estupendo. Voy a quitar. Voy a poner una aleatoria. Para que me deje cerrar. Esta misma. No. Esta no me gusta. Para poner. Esta. System plate. Mira la que bonita es. Las fotos. En fin. Que te instan. Inferno. Inferno. En fin. Ya puedes hacer lo que tú quieras con. Con el. Con el. Tribelix. Lo voy a cerrar. Este también lo voy a cerrar. Que es el. Map. Vale. Bueno. Pues aquí. Aquí. Era lo que te quería mostrar. Que es muy fácil. Muy rápido. Hacer. Optins. Entrada. En tu sitio. De wordpress. Para que. Tengas. Más oportunidades. De coger suscriptores. Porque. Créeme. Es. Es realmente rentable. Tener una lista de suscriptores. Comprometida. Con lo que les estás mostrando. Sobre todo. Tiene que ser eso. Comprometida. Con lo que les muestras. Si estás en mi lista privada. Atento. Lo tienes gratis. Ya sabes dónde ir a buscarlo. Lo tienes gratis. La última versión. La tengo para que se actualice. Así que no tengas. Ningún problema. A la hora de actualizarlo. Sin problemas. Y si no. Te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas comprar. El plugin que tú quieras. En este caso. Yo te he presentado este. Y los precios. Bueno. Pues ya los conoces. Estás en mi lista. Ahora mismo. Te vas a ahorrar. Al menos. 67 dólares. Al menos. Mínimo. Pero. Evidentemente. Para mi lista. Tengo una versión superior. Que no voy a decir cuál es. Pero tenemos una versión superior. Porque yo soy. Un tribe member. Y tengo muchas licencias. Entonces. Bueno. Puedo hacerlo. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Mucho el vídeo. Que te sea útil. Que lo pongas en marcha. Y si tienes cualquier duda. En mi grupo. De Facebook. Que también te voy a dejar el enlace. Aquí abajo. Puedes entrar. Y yo. Te ayudaré a solucionar. Las dudas que tengas. Solo en el grupo de Facebook. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Espero que tengas un excelente día. Un exitoso día. Y nos vemos. En la siguiente. Ocasión. Se despide. Betty Romerito. Mucho éxito. Marketer. Hasta la siguiente.